Música Tenemos pan humedecido, chorizo, ajos, panceta y pimiento choricero. Lo mojamos bien mojadito y lo tapamos en un trapo. Lo ponemos unas dos horas en el frigorífico. Venga, vamos haciendo la panceta. Así a tiras el chorizo. Y ahora he puesto un chorizo picante. Esto es un poco al gusto del consumidor. La ñora, que luego haremos una picada. Bueno, vamos haciendo, encendiendo fuego, ponemos aceite, un poquito de aceite. Luego lo decantaremos todo. Pondremos el chorizo. Y cuando empiece a estar bien doradito, lo retiraremos. Vamos, decantamos. Ponemos un poquito de aceite y doramos los ajos. Añadimos el pan. Lo vamos moviendo hasta que se separe. Tiene que quedar muy seco. Ahora ponemos el chorizo y la panceta. Seguimos moviendo un poquito. Ponemos un huevo frito y ya tenemos un super platazo de estos de invierno. Espero que hagáis la receta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video